Bueno, buenas tardes. En virtud del tiempo ya vamos a dar por iniciado este segundo webinar, Combustibles Sostenibles de Aviación. En esta ocasión nos acompaña don Pedro de la Fuente. Don Pedro de la Fuente es gerente senior de Relaciones Externas y Sostenibilidad para las Américas y ATA. En esta industria es responsable de los temas medioambientales que competen a la industria aérea en la región que va desde la gestión de las relaciones internacionales con los gobiernos y las partes interesadas hasta representar a las líneas aéreas en asuntos regulatorios gubernamentales que afectan a la industria de la región. Dentro de su rol también es responsable de promover el avance de las mejores prácticas y normas globales destinadas a simplificar el proceso de hacer negocios para las aerolíneas miembros de la IATA. Es graduado de la Universidad Internacional de Florida en Finanzas y Relaciones Internacionales con una maestría de la Universidad Aeronáutica de Embryville y Daytona Beach, Florida en Sostenibilidad de la Industria Aeronáutica y Dirección de Empresas. Además de eso, Pedro cuenta con una amplia experiencia en temas de políticas internacionales encaminadas a reducir las huellas de carbono en la aviación. Su trabajo actualmente está concentrado en apoyar a los gobiernos de la región latinoamericana y el Caribe en el desarrollo de políticas que incentiven el avance de combustibles sostenibles de aviación y el desarrollo de estrategias encaminadas hacia la descarbonización de la industria de la aviación con la meta del año 2050. En este caso, como dicen en inglés, el piso es suyo, don Pedro de la Fuente. Tenemos un panel de muy alto nivel, espero que lo puedan disfrutar y lo enmarquemos dentro de este ciclo de webinars que estamos realizando. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Celestina, y muy buenas tardes a todos. Realmente un placer poder estar acá con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla y me confirma en cuanto esté listo. Se ve, perfecto. Perfecto, excelente. Bueno, nuevamente represento a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés. En estos momentos representamos más de 340 aerolíneas internacionales que cubren el 87% del tráfico aéreo internacional. Y bueno, dentro de nuestras metas y acciones, es obviamente enfocarnos sobre la transición energética del sector de la aviación, uno de los sectores más difíciles de abatir, porque en estos momentos, hasta el año 2014, decirlo mejor, no existían alternativas al combustible convencional, que es nuestra principal fuente de emisiones de CO2. Dentro de los compromisos internacionales y siendo la aviación una industria que, a pesar de que tiene presencia en todos los países del mundo, también es una industria que se rige por leyes y compromisos internacionales, partiendo sobre la base del órgano de las Naciones Unidas que rige la aviación internacional, llamado la Organización Civil Internacional. Y entre estos compromisos de aviación, por supuesto, se incluyen los compromisos ambientales que directamente van de la mano con las políticas que están trazando cada uno de los países dentro del marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático o Acuerdo de París. Del Núcle de Aviación, realmente, mucho antes del establecimiento del Acuerdo de París, incluso después de la promoción del Acuerdo de Kioto, acordó en el año 2009 establecer cinco metas fundamentales con respecto a la descarbonización de la aviación cuando ningún otro sector a nivel mundial empezaba a hablar sobre este tema. Estas metas se basaban en tres pilares fundamentales de acción. El primero, mejorar con mejoras continuas en la eficiencia del combustible hacia el año 2020. Finalmente, el segundo, establecer una meta de carbono neutro a partir del año 2020 hasta el año 2035 y alcanzar en aquel entonces cero emisiones netas de CO2 hacia el año 2050. Obviamente, con la adopción del Acuerdo de París en el año 2015, los compromisos internacionales de la aviación se vieron en la necesidad de actualizarse y para ello la IATA en su Asamblea General en el año 2021 adoptó lo que se llamaba en aquel entonces el NETCO 2050 o una estrategia de cero emisiones netas de CO2 hacia el año 2050 que fue ratificado por la Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional, o ASI por sus siglas en inglés, en el año 2022 durante su Asamblea General en el marco de las Naciones Unidas, estableciendo así el objetivo aspiracional de largo plazo. Esto obviamente representa un hito histórico en donde un compromiso de la aviación se convierte también en una necesidad imperativa para los estados apoyar la industria aérea en su estrategia de carbonización. Así entonces también en el año 2023, durante la aceleración de la Conferencia de Países o la COP en Emiratos en noviembre, la OASI también tuvo una conferencia de combustibles alternativos en donde se estableció una meta global con una visión global, mejor dicho, de alcanzar un 5% de reducción de emisiones de CO2 en la aviación internacional hacia el año 2030 con la utilización de lo que se conocen como los Sustainable Aviation Fills o los combustibles de sostenible de aviación, o como lo conocemos todo en el albor común como SAF y los LCAF que son los Lower Carbon Aviation Fills o aquellos combustibles que tienen una base completamente de petróleo pero que incluyen alguna mezcla de material biogénico para reducir su carga energética. ¿Qué significa esto? Nosotros esperamos que para el año 2030 la aviación genere unas 682 millones de toneladas de CO2 que por lo que quiere decir que 34 millones de estas, siendo el 5% de venir, o sea, se deben abatir directamente con el uso del SAF y el LCAF. Esto corresponde aproximadamente a una producción anual de 14 millones de toneladas de SAF hacia el año 2030 y sin embargo al cierre del 2023 y eso lo destacaremos en otra porción de la presentación, no alcanzamos ni la mitad de un millón de toneladas en producción. Los estados también adoptando este compromiso establecieron también como metas para cómo poder lograr la descarbonización y para ello llaman a la creación de un marco regulatorio global que promueva la producción de SAF. Obviamente políticas regulatorias armonizadas con los compromisos que han adoptado los países dentro de las Naciones Unidas, la creación y transferencia de cooperación técnica entre los países más avanzados con lo que ya existe a nivel local, incluyendo también el establecimiento de un sistema de financiamiento que será administrado por la Organización de Avisión Civil Internacional en términos de cooperación y creación de capacidades en otros países. Y el establecimiento de un sistema global de contabilización de emisiones para SAF, particularmente para evitar la doble contabilización y tener una trazabilidad reciente sobre la molécula de SAF como se mueve dentro del ecosistema de los países. No obstante, es importante destacar que realmente la ruta de la descarbonización de la aviación es diferente en dependencia del contexto donde se quiere aplicar. Obviamente no todos los países tienen las mismas capacidades o recursos para poder implementar la estrategia trazada a nivel internacional, pero sí algo es claro, y es que los combustibles sostenibles de aviación juegan un rol fundamental dentro de estrategias de descarbonización de la aviación, mucho más de lo que pueden ser las mejoras o eficiencias que podemos hacer dentro de nuestra operación, los cambios tecnológicos que vienen avanzando los fabricantes de la nave, como pueden ser el uso del hidrógeno o aviones eléctricos con baterías, o el hidrógeno incluso como fuente primaria de energía para los cambios de aeronave que se esperan para el 2035. Pero todo ello tiene limitantes, la tecnología aún no ha madurado, sin embargo los SAF ya parten sobre la base de las experiencias que tenemos a nivel internacional con respecto a la utilización de energía o biocombustibles renovables y que pudieran utilizar los mismos marcos regulatorios para la producción de este tipo de combustible. Entrando un poco en materia y qué es lo que más llamamos nosotros SAF, SAF realmente no es un concepto simple, sino es un conjunto, y primero partimos sobre la base de que los SAF son combustibles que tienen una mezcla con combustible convencional hasta un 50%. Cuando hablamos de sustainable aviation fuels, ya hablamos de un combustible que tiene un componente de origen POR, biogénico o sintético, pero que está mezclado directamente con combustible convencional. Y esto es precisamente porque dentro de los estándares internacionales o regulaciones técnicas para la aprobación y uso del seguro de los SAF en la infraestructura aeronáutica que conocemos, deben de cumplir con los estándares de la ASTM 7566, que son lo que definen las diferentes vías técnicas para la producción de este tipo de combustible y que luego se certifica dentro de la 1655 también de la ASTM para que pueda cumplir con los mismos parámetros químicos que tiene el combustible de aviación, que puede ser el JET-A o el JET-A1. Esto es muy importante también para poder asegurar de que los motores cuentan con los suficientes aromáticos y parafínicos para darle el impulso a la aeronave en términos de despegue o aterrizaje y también por la seguridad aérea. Pero el punto más importante del SAF se basa directamente en sus criterios de sostenibilidad y a diferencia de los biocombustibles, el SAF es una industria que nace con estricto ojo crítico sobre los criterios de sostenibilidad que deben ser adoptados. Y estos criterios de sostenibilidad han sido aprobados por las Naciones Unidas dentro del marco de Corsia, que es el Plan de Compensación y Reducción de Emisiones para la Emisión Internacional, que se adoptó en el año 2016, y que define dos esquemas fundamentales de certificación de la sostenibilidad de estos tipos de combustible. Uno, el esquema de la RCB o el Roundtable Biomaterials, y el ISC, que es el International Sustainability Carbon Certification. Son dos de los esquemas fundamentales que hoy aún están aprobados, son los únicos que están aprobados para el tema de sostenibilidad. El otro punto fundamental es que el SAF, a la hora que se quema en la aeronave, genera la misma cantidad de emisiones, y por tanto es muy importante tener la trazabilidad del análisis del ciclo de vida de este combustible y conocer dónde es que ocurren esas emisiones y en qué porcentaje ocurren estas emisiones en comparación al combustible tradicional Jet-A o Jet-A1 que utilizamos en la aviación. En cuanto a estos criterios de certificación de sostenibilidad, estos han sido aprobados, como dije anteriormente, por la OASI dentro del Corsia, y desde el año 2024 ya empiezan a regir 13 conceptos fundamentales que los podemos englosar en tres diferentes grupos. El primero, particularmente relacionado con la reducción de carbono, o sea, tiene que reducir un porcentaje, hasta un mínimo 10% de los gases de efecto invernadero, incluyendo el CO2, que no provengan de fuentes o tierras de alto contenido de carbono y que tengan una permanencia en la reducción de este tipo de emisiones. En el aspecto ambiental se miden el uso del agua, la productividad de los suelos, la calidad del aire, la protección y la conservación de la naturaleza y el ecosistema, y también que no se hayan utilizado fertilizantes o químicos para la producción, en el caso de que venga de material biogenético. Y los aspectos socioeconómicos que realmente se tomen en consideración durante toda la cadena de suministro de este tipo de combustibles, los derechos humanos y laborales, los cambios de derechos al uso de la tierra, los derechos al uso del agua, la promoción del desarrollo local y la promoción de la seguridad alimenticia. Es importante que se sepa de que si los combustibles sostenibles de aviación no están certificados bajo estos criterios de sostenibilidad, la aviación no lo podrá utilizar para cumplir con los requerimientos internacionales que se han establecido por parte de los estados a los cuales nosotros servimos. Por tanto, ¿qué son estas materias primas y de dónde provienen las materias primas? Bueno, fundamentalmente de grasa, aceite y grasa de residuo del sebo animal, esto directamente con la tecnología EFA, algo que ya se está utilizando dentro de las tecnologías de biocombustible y que tiene una vía técnica para producir también combustible sostenible de aviación. Otros directamente vienen de desechos agrícolas o subproductos de estos desechos agrícolas. También de desechos y residuos forestales a partir de plantas de tratamiento de madera. También de los vertederos urbanos o los residuos sólidos urbanos se pueden producir de residuos húmedos. O sea, aquí es una nueva vía técnica evaluando directamente las aguas negras y el metano que se puede generar de estas aguas. Y también un enfoque fundamental para muchos de nuestros países son los cultivos energéticos en tierras de dragadas o no marginales. Principalmente porque estamos haciendo mucho énfasis con los estados latinoamericanos sobre la necesidad de impulsar cultivos de cultura y rotación o cultivos regenerativos que tengan menos impacto en carga de CO2 y que realmente tengan un beneficio ambiental para los ecosistemas en donde se encuentran estas tierras. En resumen, las primeras tecnologías obviamente que ya están desarrolladas provienen directamente de los aceites pero ya la segunda generación que hablamos de residuos o la tercera generación de este tipo de combustibles que son los combustibles sintéticos los cuales se pueden producir directamente con hidrógeno verde y la tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono permitirían a la aviación poder alcanzar las metas de transición energética con la utilización de este tipo de combustible. Cada combustible obviamente no tiene el mismo beneficio y por tanto la tecnología y el beneficio tienen o harán un trozo fundamental dentro de lo que puede ser los análisis de precios de estos particularmente la primera tecnología o la tecnología con jefa o aceites pueden alcanzar reducciones significativas de CO2 pero hay mucho cuestionamiento por parte de las ONG en realmente el impacto ambiental que tiene esto con la utilización de cultivos y cómo esto pudiera afectar la seguridad alimenticia de la población. Es importante recalcar que como compromiso la aviación ha determinado que a pesar de que estamos apostando mucho para el SAF estos no deben de poner en peligro la seguridad alimenticia de la población ni tampoco podrán venir de cultivos que tengan sean de alto contenido carbono o tierras que se hayan reconvertido para explotación después del año 2008. Simplificando estas materias primas y las podemos simplificar en tres grupos de acuerdo a la tecnología el primer grupo directamente por hidrotratamiento el segundo por procesamiento de alcohol y el tercer grupo directamente por la tecnología que seguramente muchos ya están familiarizados con este tipo de tecnología. En estos momentos existen alrededor de ocho vías técnicas para la producción de SAF y también se incluyen dentro de estas las vías de coprocesamiento que como expliqué anteriormente el coprocesamiento no es SAF sino más bien es la inyección de material biogenético dentro de la producción del petróleo pero que permite una reducción significativa de la carga contaminante de este tipo de combustible. Depende también perdón, iba a regresar para atrás depende también de la tecnología si existen los límites de mezcla sin embargo estamos trabajando con los fabricantes de aeronaves y también con los fabricantes de motores en que los límites que hoy se encuentran al 50% se pueden incrementar a un 100% o sea que los aviones que puedan volar después del año 2027, 2028 puedan utilizar 100% SAF sin ninguna mezcla con petróleo convencional o con el Jet A o Jet A1. Muy importante acá es el tema de la alineación de las materias primas que tiene un impacto también en el tipo de tecnología que se van a desarrollar primeramente se debe de consolidar los estudios de factibilidad de cada uno de los estados en qué materias primas están disponibles para la producción de SAF directamente también en cómo estas materias primas pueden jugar o intercalarse entre diferentes tipos de tecnología que pudieran existir a nivel nacional y que obviamente también de que éstas se puedan alinear a los esquemas de sostenibilidad directamente que hemos conversado en las diapositivas anteriores. En cuanto al proceso regulatorio y esto obviamente siendo una nueva industria requiere de cambios regulatorios a nivel nacional. muchos países en nuestra región tienen una experiencia o una vasta experiencia con los procesos o las leyes de transición energética particularmente para biocombustibles pero estos no incluyen el SAF como definición y por tanto requieren de cambios regulatorios en muchos de nuestros países para que se puedan incluir la producción de este tipo de combustibles partiendo sobre la base de las especificaciones técnicas hasta el marco jurídico para poderlo comercializar a nivel nacional. Dentro de lo que estamos tratando de hacer nosotros como organización es que los gobiernos al hacer estos cambios generen políticas de apoyo en esta nueva producción dado los altos costos de inversiones que requieren este tipo de combustibles nos mantenemos agnósticos al tipo de materias primas que se puedan utilizar siempre y cuando estas cumplan con los criterios de sostenibilidad que hemos impulsado por la industria hacemos un llamado también a los estados para las inversiones en términos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías a nivel nacional y no necesariamente exportar estas materias primas para que se puedan producir en otros estados y que también se evalúen los esquemas tributarios y los esquemas financieros para permitir estas mega inversiones en nuestros estados. ¿Dónde nos encontramos? en términos de las Américas y no enfocarse en Latinoamérica Brasil es el primer país que avanza con ya un proyecto de ley en la actualización de su ruta de biocombustible que incluye por primera vez la definición de SAF basado en una meta aspiracional de reducir en 1% las emisiones de la aviación doméstica hacia el año 2027 alcanzando un 10% en el 2037 con la utilización del SAF o los LCAF en Chile el gobierno nacional se encuentra en estos momentos evaluando una ruta de descarbonización de la aviación y dentro de estas metas que quieren potenciar o anunciar en los próximos días se espera que quieran buscar alcanzar un 50% del uso del SAF para el 2050 en toda superación nacional y bueno en Colombia donde me encuentro hoy para unas reuniones con el gobierno se está avanzando también con una ruta nacional para SAF evaluando las materias primas disponibles en el país particularmente con la experiencia que se tiene en la producción de aceite de palma y aceite y perdón y el etanol directamente de la caña de azúcar recordamos siempre que como industria presente que estamos agnósticos referimos que los gobiernos enfoquen sus esfuerzos en materias primas que estén certificados a nivel internacional para evitar así cualquier daño reputacional que pueda tener la aviación con respecto a la utilización de combustibles que no estén certificados en términos de sostenibilidad a nivel de estado y fuera de las Américas y este número incluye ya la que hemos referenciado anteriormente existen más de 32 políticas nacionales para fomentar el uso de los combustibles sostenibles de la aviación sin embargo los principales desafíos que vemos con estas políticas nacionales obviamente es el costo diferencial que tiene el combustible con respecto al combustible convencional y obviamente también la disponibilidad de las materias primas para su producción las inversiones no superan en la demanda de la industria y obviamente hay competencia por recursos e incentivos de otros sectores como puede ser la descarbonización de transporte terrestre o el impulso que están haciendo los países a través de la DNS con las energías renovables a pesar de que no existe una receta única para las políticas nacionales del SAF si hemos visto dos perspectivas diferentes una impulsada por la Unión Europea en donde se exige un mecanismo de obligación de mezcla de el SAF con combustible convencional a partir del año 2025 sin embargo obviamente requiere otros mecanismos que se generen dentro de las políticas nacionales como puede ser la distribución equitativa del SAF en todos los aeropuertos de la Unión o también un mecanismo de flexibilización que permita a las aerolíneas compensar las emisiones relacionadas con el SAF a pesar de que no operen directamente el combustible como un sistema de book and clean en la parte americana y obviamente esto es un modelo que se ha generado a partir de incentivos incentivos políticos que han quedado plasmados en diferentes leyes desde el año 2006 tanto a nivel federal como a nivel nacional pero que han permitido que la industria de SAF se haya desarrollado particularmente en Colombia a nivel nacional a partir de los incentivos fiscales que se han dado por los diferentes proyectos y que hoy se puede operar SAF a un costo competitivo con relación al combustible convencional en muchos de los aeropuertos norteamericanos ¿Dónde nos encontramos realmente en producción actual y futura? Obviamente todo depende de la flexibilidad eficacia y practicidad que puedan tener las políticas nacionales de cada uno de los países pero lo más importante es que garantizar que haya suficiente producción de SAF para que la industria pueda cumplir con su meta de descarbonización en 2050 que en este momento estamos trazados a que el SAF represente un 65% de total de reducción de emisiones hacia el año 2050 particularmente esto significa 449 mil millones de litros en producción hacia ese año como estamos en producción actual y a pesar de que los números que presentamos en pantalla en estos momentos son significativos y vemos un incremento acelerado desde el año 1919 en la producción de SAF aún no representa más del 0.5% o el 0.1% de la demanda del combustible a la aviación o sea en el año 2023 no producimos suficiente SAF ni para dar abasto a la demanda de la aviación global en un solo día y estamos hablando de que se tiene que convertir en un combustible que tendríamos que utilizar en el día a día pero obviamente con todos estos compromisos que se han adaptado y el punto de inflexión que vemos nosotros particularmente con esta visión global de que el SAF pueda representar un 5% de reducción de emisiones de la aviación hacia el año 2030 significa que tenemos que incrementar 48 veces la producción actual de estos tipos de combustible para en los próximos 6 años y como lo vamos a lograr realmente las variables son claves o sea de acción que venga directamente de la capacidad de biorefinería que existen a nivel internacional en donde el SAF hoy no representa más del 4% pero tenemos que lograr que el SAF al año 2030 pueda representar el 30% de esta fracción que sale de las biorefinerías actuales y la producción que están estimadas por parte de los países conclusiones y abro después para cualquier pregunta que ustedes tengan cuando hablamos de si el objetivo es accesible o se puede lograr yo digo que si es posible alcanzar el objetivo de cero emisiones hacia el año 2050 sin embargo todo depende del apoyo temprano y realizado de las políticas públicas que se generen por parte de los países y los incentivos que se puedan generar obviamente el mayor desafío es que ninguna de estas tecnologías se encuentran desarrolladas a grandes escalas y tenemos poco tiempo para poderlo implementar dentro de la cadena en suministro de la aviación están comprometidos los fabricantes los proveedores de servicios de la acción aérea y las aerolíneas pero también hace falta de que la industria agrícola la industria energética los gobiernos tomen su parte y creen mecanismos de impulsen el desarrollo de este tipo de combustibles y esa es la presentación que tenemos preparada por ustedes el día de hoy sé que han escuchado en otras ocasiones sobre los combustibles de sostenibilidad pero tengo suficiente tiempo para poder escuchar algunas preguntas y poderles responder muchas gracias 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 Pedro por tan buena presentación entonces en este momento abrimos la sección de preguntas quien guste vemos que Sebastián Díaz ya tiene la mano levantada adelante Sebastián por favor los demás si gustan van levantando la mano para ir tomando el orden gracias gracias Pedro muy buena presentación tengo una pregunta muy puntual y es que si ustedes han hecho análisis de las refinerías actuales en los países para ver si ellos tienen la capacidad de producir SAF esa es como la pregunta si muchas gracias Sebastián y si estamos haciendo en estos momentos un análisis a nivel de cada país para poderlo presentar en en junio de este año es la es la la fecha límite que tenemos pero si hemos conversado o sea si hemos visto de muchas refinerías que si pueden comenzar para producir SAF directamente dentro de las tecnologías que tienen implementadas Sebastián ¿tienes alguna otra pregunta o te quedo la mano levantada? me quedo la mano levantada allá abajo ok adelante Carlos buenas tardes Pedro gracias gracias a US Grains estuve la oportunidad de estar en la conferencia de etanol en San Diego California y pues lo que uno ve por parte de los Estados Unidos son unas grandes expectativas de utilizar alcohol de maíz para para la producción de SAF pero en unas grandes en unos volúmenes pues inmensos como son todas las escalas de los Estados Unidos mi pregunta es ¿el alcohol de maíz ya está por el ICAO ya está aprobado pues esa materia prima? hay un tema ahí con los combustibles y como mencioné anteriormente es el análisis del ciclo de vida y cuando comparamos el resultado que se obtiene del modelo GRET de los Estados Unidos con el Corsia en términos de reducción de emisiones son muy similares pero el Corsia incluye un elemento que se llama el ILUC que es los cambios inducidos al uso de la tierra que no permiten en estos momentos al etanol procedente de maíz a calificar como combustible de Corsia sin embargo el gobierno norteamericano ha anunciado cambios a este modelo de GRET que se deberían haber publicado a principio de este mes de marzo que hay un atraso en la publicación pero se espera de que esta nueva actualización de las fórmulas o la modelación de cómo se mide el análisis del ciclo de vida del etanol en Estados Unidos permita entonces usarse como referencia para actualizar los valores del Corsia también que por lo tanto puede que en el futuro el etanol a partir del maíz también clasifique para la producción de santo mientras los demás se animan a preguntar Pedro te consulto toda esta información que nos comentas que se va a publicar en los próximos meses en donde se puede encontrar disponible para que también ellos tengan la capacidad de buscarla propiamente las vías de publicación de la IATA es la página de la organización iata.org hay una un índice que está relacionado directamente al medio ambiente y ahí está toda la información sobre los combustibles y todos los estudios que publicamos como industria de acuerdo Luis adelante por favor Buenas tardes Pedro muy interesante tu presentación te felicito y que siga adelante todo este trabajo y esa transición energética que llegue a su fin para el 2050 y logren esas metas pues en esa fecha este yo tenía una pregunta actualmente ¿cuál es la diferencia en precios de fuel y los SAF y ¿cómo se espera que trascienda esa diferencia hacia el 2030 2050? pregunto con la competitividad bueno aunque vaya arraigado a la tecnología pero es importante ver previsiblemente tu opinión en esto gracias adelante muchas gracias Luis y realmente el tema de precios es un tema bastante sensible porque incluyen muchos factores ¿no? primeramente el precio del combustible convencional obviamente desde la incursión de la guerra de Ucrania hemos visto un alza en la producción de este tipo de combustible y que también tiene un impacto indirecto en combustible de SAF hoy el SAF cuesta dos o tres veces más caro que producir que el combustible convencional y por tanto tiene un precio premium en el mercado con respecto al Jet A o Jet A1 lo que estamos hablando de que una tonelada de 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 SAF perdón de Jet A o Jet A1 cuesta tres setecientos ochocientos dólares una 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 tonelada de 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 SAF te puede costar entre mil ochocientos hasta cuatro mil dólares dependiendo de la de la tecnología que se está implementando obviamente siendo el combustible el treinta por ciento en promedio del costo operacional de una aerolínea y que los márgenes de ingresos de las aerolíneas son bajos tenemos que buscar incentivos para poder bajar el el precio directamente relacionado al combustible incentivos como lo que se han dado en los Estados Unidos sin embargo para el año veinte treinta o veinte treinta y cinco debido al incremento en el costo operacional del Jet A o Jet A1 por la carga contaminante de este combustible puede que ya el 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 SAF de primera generación empiece a verse una una paridad de precio a medida que se masifica la producción de jefa y que bueno el SAF ya comienza a ser un treinta por ciento del subproducto o de la fracción de las biorefinetías a nivel internacional puede que ya empecemos a ver una una equivalencia de precios pero nunca al récord que estamos hoy de ochocientos dólares o sea estamos hablando de unos mil trescientos mil cuatrocientos dólares en producción pero obviamente todo esto son estimaciones es muy difícil en este momento de llegar a decir exactamente cuánto va a costar porque todo depende también de múltiples métricas incluyendo los temas de certificación los temas de transportación logística inversiones y los y los CAPEX que tengan este tipo de proyectos tenemos una pregunta en el chat de José Fonseca de Costa Rica comenta si hay alguna compatibilidad entre el SAF y el Jet Fuel específicamente si se puede pasar de uno a otro en cualquier momento o se debe hacer algo en los tanques de almacenamiento esa es la pregunta que nos dejan al chat o sea hoy el SAF no está a gran escala para para poderlo suministrar a la infraestructura aeroportuaria que conocemos por lo general como se ha producido en pequeños lotes estos lotes han ido en tankering en camiones cisternas a los aeropuertos y no necesariamente han entrado dentro del sistema de los mismos con ello lo que quiero decir es que también una vez que el SAF es mezclado con combustible convencional y certificado a la 1655 se puede utilizar el mismo ecosistema de los aeropuertos sin embargo no se debería de mezclar el producto con los tanques de Jet A porque estaría entonces bajando la calidad de las reducciones de emisiones directamente asociadas a este combustible bueno hasta el momento me parece que no tenemos más preguntas si alguien acaba de surgir una de sobre si el hidrógeno de leva para producir Biojet es gris o azul realmente depende del productor en muchos casos utilizan el hidrógeno azul porque el gris obviamente tiene una carga contaminante mucho mayor sin embargo se estima que se puede empezar a utilizar el hidrógeno verde dentro de toda la producción de las diferentes tecnologías de jefa o como combustible de aviación acá un punto fundamental el SAF dadas las características que tiene no requiere cambios tecnológicos en las aeronaves ni tampoco en la infraestructura de los aeropuertos no ocurre así para el hidrógeno verde el hidrógeno requiere cambios dentro de todo el ecosistema de la aviación significa aviones nuevos aviones que no van a tener la misma capacidad que los aviones actuales por la densidad de combustible que se requiere con el uso de hidrógeno o sea se requiere cuatro veces más hidrógeno que el combustible convencional y por tanto las aeronaves tienen que tener mayor carga de almacenamiento y segundo el segundo desafío viene directamente en qué estado se puede utilizar el hidrógeno o el líquido o gaseoso y obviamente hay más potencial en utilizarlo en estado líquido sin embargo el desafío de mantener el hidrógeno en estado líquido es la temperatura constante que tiene que mantenerse en menos 253 grados centígrados que hay preguntas entonces específicas de cómo almacenar este combustible a esas temperaturas y segundo cuál es la carga energética que va a requerir manteniendo estos combustibles en el ecosistema del aeropuerto y las arnaves a esas temperaturas perfecto también tenemos otra pregunta al chat ¿qué cantidad de hectáreas de cultivos son necesarias para cumplir con las metas establecidas? obviamente no estamos exigiendo nuevas hectáreas de cultivos queremos utilizar lo que ya existe hoy en día para la producción no se ha hecho un estimado porque no queremos la generación de nuevos cultivos y principalmente porque apreciate que la tecnología más desarrollada en estos momentos es el jefa a lo que más apuesta a nivel internacional es a la segunda generación que viene directamente de los residuos que no requeriría nuevas hectáreas de cultivos para su generación ok vi que llegó otra de acuerdo ¿qué opina el uso de aceites de palma y aceites residuales de la miami industria para producir biojet y soy totalmente transparente y lo dije al principio nosotros como industria somos agnósticos al tipo de materias primas que se puede utilizar para la producción de los SAF siempre y cuando estas materias primas cumplan con los estrictos estándares internacionales de sostenibilidad es importante que los productores de estas materias primas busquen la certificación que hoy no se tienen y todo ello es producto de imágenes negativas que ha tenido el aceite de palma en el pasado principalmente en países asiáticos con su producción sin embargo reconocemos los esfuerzos que se están haciendo a nivel latinoamericano particularmente acá en Colombia y en Brasil para que la palma se pueda incluir dentro de como materia prima aceptada a nivel internacional conociendo que si proviene de fuentes sostenibles perfecto nos llegó otra el chat si ok seguimos con las preguntas o como estamos de tiempo de acuerdo en la industria marina marítima se está evaluando los market base measures para promover los combustibles verdes la industria de aviación también está evaluando estas medidas económicas se están teniendo impacto en la unión europea ETS si bueno nosotros ya tenemos un market base measures que es el Corsia el Corsia se generó en el año 2016 principalmente para acelerar las inversiones en bonos de carbonos que pueden ser incluso fomentar desarrollo de este tipo de proyectos y que lo estamos haciendo cumplir desde el año 2020 sin embargo cuando hablamos de medidas como el EVTS el EVTS directamente es una penalización a la contaminación y esa penalización no necesariamente es una inversión o sea lo que se recauda esta penalización no es una inversión en nuevas tecnologías y por tanto esquemas como el EVTS no es apoyado por la aviación en su esquema de políticas regulatorias como buenas prácticas porque al final si no se va a invertir la penalización en la transición entonces estás limitando la posibilidad de poder acelerar esa transición en términos de costos de acuerdo ¿cuál es su orden de las tecnologías que se proyectan para producir BioJet después de EFA? Pregunta en el chat obviamente la más desarrollada en estos momentos es el Alcohol to Jet directamente o sea ya hay un proceso de certificación incluso hay algunas compañías a nivel latinoamericano que se están posicionando para empezar a producir SAF a partir a partir de alcohol particularmente alcohol de segunda generación de la caña en el caso de Brasil y bueno también la tecnología de feature trap a través de la gasificación una tecnología que ya está aprobada y madura simplemente se están abriendo en estos momentos las primeras plantas de producción con este tipo de tecnología y lo que si vemos a más largo plazo es la tecnología que le llamamos combustibles sintéticos o en inglés power to liquids que es la utilización de hidrógeno verde producido a partir de energía renovable excedente de energía renovable y el carbono extraído a partir de máquinas que extraigan el carbono del aire y va a través de tecnología de feature trap también se puede producir un tipo de combustible sintético muy parecido al combustible convencional que operamos hoy Perfecto quizás podemos atender dos preguntas como máximo para ya ir finalizando la sesión tenemos dos de hecho al chat la primera es ¿podría existir alguna planta que produce SAF a partir de desechos sólidos? La planta se llama Fulcrum Energy está localizada en estos momentos en el estado de Nevada en Estados Unidos y hay una segunda planta que se está abriendo en el Reino Unido a las afueras de Londres y el productor se llama Velosis es la segunda planta de desechos sólidos que se están utilizando hay muchos proyectos que se están evaluando a nivel de países para poder responder a la necesidad creciente que se hace con los desechos sólidos y así también evitar la fuga de gases de efecto invernadero producida por los vertederos municipales que todos sabemos que es un problema público en muchos de nuestros países perfecto en relación a la certificación de sostenibilidad como los productores y distribuidores construyen los insumos para sustentar la evaluación que les hacen en cada uno de los tres criterios que evalúan en que se apoyan como podrían podrías ampliar en este tema por favor si obviamente esto viene directamente a los equipos de metrología que existen en cada uno de los países los que se encargan de los estándares hay una capacitación para estos equipos en poder brindar el apoyo a los productores porque no solamente desde el punto de vista de la planta que uno pueda manejar sino directamente desde todo el ecosistema de la cadena de suministro o sea desde la plantación hasta el punto de blending del combustible y un productor no es responsable de toda la cadena de suministro sino tiene que buscar que toda la cadena esté certificada el agricultor certificará su parte el transportista la parte de la biorefinería otros puntos también y estos no necesariamente tienen que ser con los equipos de RSV o ISCC puede ser también con cualquier equipo que cumple o sea tenga la certificación para emitir esos estándares lo que sí conocemos es que es un proceso largo demora entre 6 a 8 meses una certificación de este tipo por parte de las compañías que lo han logrado de acuerdo si tienen alguna otra pregunta me parece que ya estamos sobre tiempo adelante pedro pedro querés comentar algo más no no nuevamente muchísimas gracias por la participación la presentación la compartiremos para que todo el mundo tenga acceso a ella y y cualquier duda no duden en contactarnos muchísimas gracias perfecto más bien muchas gracias Pedro por la extenuante participación también dejo a Ricardo Orozco quien nos va a dar algunos comentarios sobre el curso y su desarrollo adelante Ricardo sí sí buenas tardes a todos y todas no sé si me escucho perfectamente ok entonces procedo con un par de anuncios parroquiales primero agradecerle a Pedro de la fuente por compartirnos su experiencia amplia en la materia definitivamente que va a ser de mucho provecho para el desarrollo de nuevas políticas del sector en la industria y nada relativo con el curso pues la misma metodología que hemos seguido posteriormente a la sesión del día de hoy se estará compartiendo en la pestaña de zoom la grabación de la sesión y al mismo tiempo el material que nos compartió Pedro para dar un margen de tiempo esto estará listo aproximadamente en al menos dos días hábiles dicho porque tenemos que subir la sesión al canal de YouTube del instituto y posteriormente subirlo a la plataforma entonces tomará un poco de tiempo gestionar esos asuntos pero inmediatamente usted nosotros le enviaríamos un correo para que ustedes puedan digamos acceder a ello en caso de que necesiten retomar alguno de los aspectos y finalmente notificarles que hemos recibido información de que algunas personas han finalizado actualmente el curso o algunos están por finalizarlo entonces estamos haciendo las acciones correspondientes para que el certificado esté listo lo más pronto posible entonces una vez que nosotros podamos montarlo a la plataforma ustedes recibirán la notificación también para que y el procedimiento para que puedan acceder a él y estarían completando pues prácticamente el objetivo final del curso pues que la encuesta de satisfacción final y obtener finalmente el certificado una vez hecho el control de lectura integrador y nada sería eso si tienen alguna pregunta ya saben que está mi correo disponible para poder abordarlo directamente o por otra parte también el foro de consulta directamente del curso y pues nada estoy para atender cualquier consulta como les digo y cualquier comentario también compartirles que si tienen alguna pregunta técnica pueden compartirla también en la sección de consultas y nosotros les haríamos llegar pues alguna respuesta personalizada en función de lo que ustedes quieran preguntar en función de las personas que tengamos disponibles para ello dentro de los monitores del curso entonces nada muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la sesión y esperamos que puedan acompañarnos también en la próxima sesión se estará llevando a cabo el presente mes si no me equivoco a finales pero nosotros les confirmaremos específicamente el programa en días posteriores muchas gracias muchas gracias Ricardo muchas gracias a todos y todas por participar estaríamos culminando este segundo webinar como les comentó Ricardo estará disponible en los próximos dos días hasta luego un gusto verlos gracias gracias